de edad perdió la vida. Este pequeñito ingresó a este nosocomio por un trauma de cráneo importante y además tenía una desnutrición severa. Las autoridades ya investigan este caso. Un pequeñito de cuatro años murió la mañana de este jueves en el Hospital Materno Infantil, a donde había llegado en condiciones delicadas debido a diversos padecimientos que no se atendieron de manera adecuada, por los cuales los médicos solicitaron la intervención de las autoridades ante un caso de omisión de cuidados. Fue alrededor de las 11.25 de la mañana cuando se reportó el deceso a las autoridades, mencionando que el niño de nombre Gustavo Alejandro dejó de registrar signos vitales en el aparato de monitoreo y se le habían brindado labores de reanimación, las cuales no resultaron positivas. Agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el nosocomio y se entrevistaron con los médicos, quienes indicaron que el pequeño había ingresado el día primero de marzo, referido de la Cruz Roja. Los galenos añadieron que el pequeño presentaba trauma de cráneo, así como hemorragia intracranial, lesiones con temporalidad antigua, además una severa desnutrición y parálisis cerebral infantil. Los médicos informaron que el menor ya había ingresado en junio del año pasado, cuando presentó problemas neurológicos, pero no se le dio seguimiento por parte de la familia, ni se le brindó tratamiento necesario. La madre del pequeño señaló que el primero de marzo el menor presentó vómito, por lo que decidió llevarlo a la Cruz Roja, y de ahí al materno infantil, añadiendo además que con anterioridad el pequeño había sido diagnosticado con epilepsia y hernia en el estómago. Según las primeras investigaciones, se cree que el menor sufrió una aparatosa caída que le provocó la hemorragia interna, pero no se le atendió oportunamente, lo que originó que su estado de salud se deteriorara cada vez más. Al no tener clara la causa del deceso y con los antecedentes de omisión de cuidados, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde se le realizará una inspección y la necropsia para establecer si existe o no delito a perseguir. Para Telezócalo, Daniel Revilla.